Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y mientras ustedes y nosotros estamos hablando, oído al tambor, ya surge otra amenaza más. Se trata de fiscales de los Estados Unidos que buscan ahora confiscar, les buscó robar, piratear. Ahora cuatro tanqueros iraníes rumbo a Venezuela. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Wall Street Journal. El medio estadounidense Wall Street Journal informó que fiscales gringos intentan confiscar cuatro buques que navegan hacia Venezuela cargados con gasolina de Irán. Este miércoles en la noche se presentó en la, les estoy diciendo, y todavía no hemos entrado en el tema del oro venezolano y de las decisiones que se están tomando en Inglaterra. Esto es un abre boca para lo que hemos querido llamar la judicialización o la legalización del robo, del despojo y del y del y de la piratería y de la piratería. Bueno, este miércoles en la noche se presentó en la Corte Federal del Distrito de Colombia un reclamo de confiscación civil que alega que la venta de petróleo a Venezuela fue manejada por Mahmoud Madanipur, un empresario vinculado con el cuerpo de guardia revolucionaria de Irán designada por Estados Unidos unilateralmente como organización terrorista extranjera. Y yo voy a citar textualmente lo que dijo el fiscal Sia Faruqi en la demanda. Las ganancias de estas actividades apoyan todas las actividades viles que incluyen la proliferación de armas de destrucción masiva. No sé si les recuerda a Irak, las armas de destrucción masiva de Hussein. Anientaron un país entero y nunca hubo armas de destrucción. Ah, fue una equivocación, era una tesis doctoral que agarraron supuestamente con un informe de los servicios secretos. Aquí están con el mismo cuento. Gracias a estas actividades apoyan toda la proliferación de armas de destrucción masiva y medios de entrega. Apoyo al terrorismo y una variedad de abuso de los derechos humanos en el país y en el extranjero, dijo el fiscal Sia Faruqi en la demanda. Explicó el Wall Street Journal que con esta demanda los fiscales, además de impedir que Venezuela reciba una nueva entrega de combustible iraní, privan a Teherán de los ingresos de la carga y quieren disuadir así futuros envíos. Esta acción es la última de una serie de medidas que Estados Unidos ha tomado contra Irán y su aliado Venezuela como parte de una amplia operación para presionar a los gobiernos de Teherán y Caracas para que cumplan con las demandas estadounidenses. Si las demandas, la jurisdicción estadounidense, los fiscales y los jueces estadounidenses están por encima de la soberanía de Irán, están por encima de la soberanía de Venezuela, están por encima incluso del derecho internacional y están por encima de las normativas internacionales de libre comercio entre los países. Y todo porque lo dice un fiscal con jurisdicción en los Estados Unidos en ninguna otra parte o ahora resulta que lo que diga un fiscal o un juez en los Estados Unidos o como es el caso con el oro venezolano en Inglaterra es ley universal kantiana. Cito yo al filósofo Emmanuel Kant. Es decir, cuando un juez del norte del mundo, un juez que puede ser pagado, que se puede haber vendido, que pueda ser parte de un partido republicano demócrata, lo que ustedes quieran. Resulta que lo que dicta ese juez, si está en Europa, en los Estados Unidos, en el caso del oro, si está en Inglaterra, va por encima de la soberanía de los países mismos. Esto es neocolonialismo, pero del más balurdo y del más, por cierto, cobarde. Porque al menos antes, yo lo repito, se iban con los ejércitos a expoliar a los pueblos y al menos los pueblos, aunque perdieran, se llevaban por el pico algunos ingleses o algunos estadounidenses ladrones de las riquezas de los pueblos mismos. Hoy día ni siquiera. Hoy día desde los aires acondicionados y los testículos entalcados de las oficinas burocráticas de Washington o Londres, se decide que el oro de los venezolanos ya no es de los venezolanos, sino es de un demente, un irresponsable, que levantó la mano siendo diputado y dijo yo soy presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un juez dice, si él es presidente de la República Bolivariana de Inglaterra, entonces demen todo el oro. Se lo van a dar supuestamente a Guaidó. Pero ¿qué está pasando aquí? Es que sale la supuesta embajadora de Guaidó en Inglaterra confesando meses antes, hoy celebrando, porque el oro, frotándose las manos, todo el oro venezolano va a Guaidó. Pero otra hora, hace algunos meses, estaba intercambiando la zona en reclamación del esequivo. Ayer dedicamos todo el desde donde sea a esa zona de reclamación Venezuela. Lo están intercambiando. Ah, bueno, yo les dejo el esequivo y ustedes me dan el Palacio de Miraflores. Ahora no solamente es el esequivo, es el esequivo, el oro que nos están robando e Inglaterra entonces le da su venia política colonialista para que él se sienta presidente. Miren, se pueden quedar con el oro venezolano, pero Guaidó no va a ser presidente. Porque una cosa es lo que ustedes hacen con sus testículos entalcados y con el aire acondicionado en sus tristes oficinas de verano. Estamos en julio ya, ¿no? Otra muy distinta es que eso tenga algún efecto en el pueblo venezolano. Ustedes se están robando el oro venezolano. Señores ingleses, señores estadounidenses, ustedes se están robando CISGO. Señores colombianos, ustedes se están robando Monómeros, otra gran empresa venezolana. Señores alemanes de Deutschland, ustedes se están robando el oro, también venezolano. Señores suizos, señores europeos, señores estadounidenses que tienen congelados los dólares y euros de los venezolanos y las venezolanas, ustedes están robándonos a nosotros. O incluso yo veía en Euronews, que es el canal por antonomasia de la Europa, y decían, y decían, ¿saben qué decían? Además lo decían en tono irónico. Euronews, que es como la CNN de Europa, decía, Inglaterra dio oro venezolano a Guaidó. Hasta en ese titular se sentía el malestar de Euronews. Euronews, miren, y para que Euronews tenga malestar, es que ya no se puede justificar desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. Bueno, pues resulta, y acontece, como dice el merengue, y el queso que había en la mesa también se lo robó. Ese barbarazo acabó con todo. Así está, así está Guaidó, así está Leopoldo López. Y va a llegar un momento en que ya no va a tener, y está llegando ese momento, que robarse. Ya va a llegar un momento que no van a tener que más robarse. Señoras y señores, en nombre de la supuesta lucha contra la supuesta dictadura de Nicolás Maduro, Guaidó, Leopoldo López, Vecchio, Borges, Emolanki, Lilian Tintori, han armado una banda de delincuentes de cuello blanco internacional y se están haciendo de millones, corrijo, de billones, billions, para utilizar un término anglosajón, de dólares y de euros en un año. Récord Guinness. Dentro de poco los veremos en los Récord Guinness. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iguana.tv La Iguana.tv